Pasa mi río, caminito de cristal. Mi dulce río, canto azul que busca el mar. Rema que rema, palitad y cuiradad, la luna llena, medallón sobre el palmar. Mi dulce río, canto azul que busca el mar. Mi dulce río, canto azul que busca el mar. Destino que anda, hombre río y soledad. Mi dulce río, canto azul que busca el mar. Mi dulce río y soledad. Mi dulce río y soledad. Mi dulce río. Mi dulce río, canto azul que busca el mar. Mi dulce río.